Buenos días Eduardo. Hola, buen día Carmen, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre los vinos filosóficos. Tú vienes organizando unos vinos filosóficos hace muchos años en Buenos Aires. Queríamos saber más sobre los vinos. ¿Desde cuándo los vienes organizando? Sí, la verdad es que la actividad ya tiene su trayectoria. Yo empecé en el año 2008, en febrero del año 2008, llevo más de 12 años con la propuesta. Fue circulando, tomando distintas características, pero se mantuvo en general el formato básico, de charla, exposición. Encuentro, encuentro para comer, tomar algo, charlar, en una especie de intervalo allí. Y después, siempre espacio de una devolución, consultas, preguntas e intervenciones de la gente. Yo siempre digo que el formato de vino filo tiene tres momentos, ¿no? La exposición, el compartir algo rico con vino. Esa fue quizás la nota singular de la propuesta que yo hice. Antes que yo hiciera los vinos filosóficos, ya se habían instalado los cafés filosóficos. Pero yo le quise dar un toque más hedonista o más epicúreo, depende cómo lo veamos. Más comunitario, por otro lado. Y fue el tema del vino, con algo para comer. Y después, sí, la tercera parte para las intervenciones, la gente que pregunta, que comparte. ¿Qué te motivó a realizar los vinos filosóficos? Te agradezco la pregunta porque esto es importante, digamos. Yo fui docente, digo, soy docente, pero iba a usar la palabra en pasado. Fui docente en términos formales hasta febrero de este año, durante 36 años. Fui docente en ámbitos institucionales, académicos, muy poquito en ámbitos medios, y después toda mi trayectoria en ámbitos terciarios y universitarios. Enseñando filosofía, enseñando antropología filosófica y enseñando ética. Y, digamos, mi decisión de volcarme a la asesoría filosófica primero. Y después, primero digo, un poquito antes del 2008. Y a los vinos filosóficos, hace 12 años, te diría, buscando un ingreso económico. La verdad es que el vino filosófico fue allí una especie de alternativa para empezar a tener un ingreso. Dije, bueno, voy a hacer charlas de filosofía en mi casa. Si no estoy dando clases, hay ámbitos académicos que no me están pagando, y necesito un ingreso para vivir, explotaré lo que sea allá. Y lo que sea allá es dar clases de filosofía. Entonces, empecé a proponer eso en mi casa, en el living de mi casa. Yo vivía en zona norte en ese momento, fuera de la ciudad de Buenos Aires, alejado 20 kilómetros, unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, y así empezó. Primero quincenalmente, o semanal o quincenalmente, no me acuerdo. En su momento pico, podríamos decir, culmen. Llegué a hacer la actividad viernes y sábado. En algún momento llegué a hacer, pero eso fue muy poco tiempo, dos encuentros. No, dos encuentros al mismo día no, nunca lo quise hacer. Porque era erosionar, era ponerle tiempo de límite al encuentro. Y nunca quise eso. Pero sí, la actividad de viernes y sábado. A veces con el mismo tema, a veces con temas distintos. Y luego, siempre en mi casa, después sumé lo que se llamaba encuentro filosófico a la carta, lo llamé porque iba yo a lugares donde me invitaban. A veces era en formato café filosófico porque era durante la tarde. A veces eran desayunos filosóficos porque era la mañana, en algún café los sábados. Pero, bueno, eso lo discontinué. Lo que se mantuvo siempre fueron los vinos. El espíritu del vino. El vino como para ayudar a encontrarse, facilitar el encuentro. Y, si querés, el intercambio, animar. El vino reúne, el vino anima. El vino habilita otro clima al encuentro. Y, ¿quiénes vienen a tu vino filosófico? ¿Qué tipo de personas? En su mayoría son profesionales, no del palo de la filosofía. Profesionales de distintas disciplinas. Disciplinas, abogados o abogadas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, arquitectas, arquitectos, ingenieros, ingenieras, docentes de distintas disciplinas. Y también gente que por ahí, uno diría, por ahí no tiene una comerciante, digamos, que les interesa, que tiene una cierta inquietud por lo cultural, por lo filosófico. Y, te diría también a veces, por esa posibilidad de encuentro, ¿no? Más de una vez se ha escuchado por allí, y es más, me han preguntado en otras entrevistas, ¿no es eso también un espacio para solos y solas? Bueno, no es lo que yo he fomentado ni nunca lo difundí así. Pero también es cierto que ha sido un espacio que ha facilitado el encuentro de gente sola. Pero, digo, nunca motivado para, venga a encontrar, a buscar a alguien, que no tiene nada de malo. Pero, digo, ha facilitado eso, también, el encuentro de gente sola, de gente que ha encontrado en los vinos filosóficos un espacio para transitar sus duelos, muchas veces. He encontrado con gente que después de quedar viuda, viudo, tres, cuatro meses después, empezaron a encontrar los vinos filosóficos un remanso, un oasis para su soledad, no queriendo buscar un ámbito, otro tipo de ámbito, lugares de baile, lugares de solos y solas. O sea, buscando un clima, si se quiere, más, no sé si intelectual, pero más tranquilo, de un encuentro que no tuviera asignado por esa búsqueda de pareja, si se quiere. Así que, y el porcentaje, eso está bueno también decirlo, te diría que a lo largo de todo este trayecto, más o menos el porcentaje ha sido 70% de mujeres, 30% de varones. Y el promedio, en cuanto al número, la asistencia, ha ido cambiando, pero podría hablar de una media cercana a 30 personas, más o menos por encuentro. El formato del vino filosófico es, como dijiste, primero hay una exposición tuya, y luego viene el compartir del vino con las empanadas, con una comida, y luego viene la parte de la participación propiamente de la gente, de los asistentes. Sí, donde uno se limita a ser moderador. ¿Esa parte la puede desarrollar? Ese tercer momento, allí me limito más bien a ser moderador. Pongo alguna que otra pauta, la pauta es obviamente que las intervenciones, bueno, el clima de respeto, ¿no? Pero eso está implícito. Pero sí la idea de que las intervenciones no sean extensas, que intenten ser, acotarse, acotarse en el desarrollo de la exposición, para no caer en largas exposiciones que a veces se terminan siendo tediosas, que generan cierta incomodidad. Entonces acotar de entrada las intervenciones, que pueden ser para exponer la propia idea, o para preguntar. También planteo siempre esto, ¿no? Un clima que la atmósfera del encuentro sea, no el de la discusión, yo digo que siempre ese tercer momento es un momento de intercambio, de encuentro, pero no de discusión. Esa es una decisión puntual mía. No de discusión en qué sentido. En evitar en que dijo eso, y se refiere a mí, y yo le voy a contestar, evitar esa especie de discusiones focalizadas, ¿no? Entre asistentes, donde termina copando de alguna manera la reunión. Entonces, eso yo lo desactivo. Si lo que dijo el otro, esto siempre lo digo, si lo que dijo el otro que me intervino antes, lo comparto bien. Si no lo comparto, que corra, que fluya. Y cuando llega el momento de intervenir, intervengo, pero para decir lo mío, no para responderle al otro, no para confrontar con el otro. No siempre es fácil esto, pero en general funciona. Los que son habituales ya lo toman, y también los que son habituales saben que el tiempo está acotado. Yo trato de que la intervención no exceda los tres minutos, a veces se estira un poquito más, pero que no se exceda de eso. Y algo que quiero acotar también es, no siempre hago yo de las charlas. O sea, al principio cuando era en mi casa, era yo el expositor. Yo te diría que hasta hace cuatro o cinco años atrás, era yo el orador siempre. Pero después empecé y hice algún que otro cambio, ¿no? Uno fue sumar al encuentro, cuando me mudé a un espacio que tenía, que era un espacio también de música, sumar un espacio musical de cierre, cuando era la actividad los sábados. Eso funcionó, pero el atractivo seguía siendo el encuentro filosófico. Con lo cual, con el tiempo, di marcha atrás, y lo que sí fui incorporando fue otros oradores. Y eso, la verdad que fue muy rico, y lo sigue siendo. Al punto que en algún momento terminé haciendo, en el mes, dos charlas yo, y en los últimos años estoy en una charla por semana, ¿no? Dos charlas del mes yo, y dos charlas con invitados. E invitados, no solamente del campo de la filosofía, sino también de las ciencias sociales, en general, de la psicología, de la educación, historiadores, gente de la política, y muchos colegas, muchos colegas. Yo mismo di durante dos años un curso de historia de la filosofía. Fue en el año 2017 y 2018, un curso de filosofía. Cada viernes, ¿no? Digamos, un curso que fue un año, y luego lo fui repitiendo al año siguiente. Un año lo hice los viernes, y al año siguiente lo hice los sábados. Bueno, para mostrar que es algo elástico, ¿no? Has dicho que dejas que, un poco que dejas que fluya el pensar entre los participantes, y que evitas la confrontación. ¿Es por alguna razón específica que haces eso? Quiero que la gente venga a compartir ideas, que sea un espacio de encuentro y no de polémica. Eso es una decisión personal, digamos. Quiero, digamos, quiero que el clima, que la atmósfera, sea una atmósfera de encuentro y de intercambio, en el cual no haya una cuestión de hostilidad o de... Eso no significa que uno pueda tener ideas distintas. Pero las ideas distintas quedan expuestas. No hace falta tomar partido por una idea. Gracias por la entrevista, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes.